Hola, hola jardineros y jardineras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Les doy una súper bienvenida a este canal aquí en Jardineando con Angélica. El día de hoy les traigo un nuevo video, un nuevo jardín que a ustedes les encanta hacer recorrido por jardines. Entonces, quiero que se miren hasta el final del video, que me dejen saber ahí en los comentarios cómo les pareció. Entonces, sin hablar tanto, comencemos a hacer este hermoso recorrido. Bueno, les cuento que este es el jardín de Doña Amparo, un jardín muy hermoso. A mí me parece muy lindo por el amor, la dedicación que ella le pone. Ella dice que este es su entretenimiento, su pasión. Lo que más le gusta hacer es jardinear. Me perdonan un poquito de pronto el ruido, que estamos aquí a la orilla. Su casa queda aquí a la orilla de la carretera y se escucha de pronto un poco de ruido. Me disculpan ahí. Bueno, estas alondras no pueden faltar por nada del mundo en nuestros jardines. Ustedes saben que estas plantas florecen muchísimo. Son planticas que no requieren de muchísimos cuidados, sino de unos cuidados básicos. Por acá tenemos geranios. Ustedes saben que los geranios tampoco pueden faltar en nuestros jardines, porque son una de las plantas que más florecen y decoran nuestros hogares. O si no, díganme ustedes si eso no se ve muy lindo, muy precioso. Ahora miren este geranio rosita tan lindo, que yo también lo tengo por ahí. Pero la verdad es un poquito complicado. Este sinvergüenza, pero es hermoso. Y también tiene por acá, miren lo que son pendientes de la reina, fucsias. Estas plantas, sus plantas tienen la verdad un follaje y una floración espectacular. A mí me encantan estas plantas. Ustedes saben que estas son una de mis favoritas, de mis preferidas, porque sus flores, sus formas son pero hermosísimas. ¿Qué dicen ustedes? Yo sé que muchos de los que están aquí en este canal también les gusta muchísimo este tipo de plantas. Es que la verdad son preciosas. Bueno, sigamos mirando por acá los novios. Por aquí, vea también estos novios, este color. Les cuento que los novios ahorita están en una floración. Les ha gustado como ese veranito que les ha dado, porque a ellos si les cae demasiada agua, no les dura mucho su floración. Se les pudren muy fácil sus flores. Pero cuando está así en veranito, que usted le hace riego y todo, estas plantas florecen muchísimo, dan una explosión de flores espectaculares. Y siempre y cuando ustedes saben que en tiempo de verano, toca mantenerlos también hidrataditos para que mantengan así bien hermosos y preciosos. Miren este otro crisantemo. Este crisantemo cuelga hermosísimo. Miren cómo está llena de flores. Y ella me dice de qué ha pasado ya su floración, que porque a esa canasta le colgaban flores por todo lado. Por acá, por ese ladito. Oye, a mí me encantan estas guineas, que son las comunes, porque esas planticas no dan para nada lidia. Son unas plantas que duran muchísimo y mantienen florecidas. También, vean por acá, a mí me encantan estos colores de estas plantas. La verdad, me enamoran. Les voy a mostrar por aquí, por ese otro ladito, una de mis favoritas también, que son las conservadoras o petunias. Miren cómo mantienen estas hermosas, así, llenas, llenas, llenas de flores. Miren cómo, esta es una hermosura, la verdad. Estas plantas son muy, muy agradecidas. Nos regalan una floración espectacular. Les cuento que ella, lo que utiliza en su sustrato, es tierrita negra, tierrita negra y también le pone la fertiliza con lo que son cositas de la cocina, orgánicas. Vea que últimamente nos hemos encontrado con jardines que utilizan cosas orgánicas y le va muy bien. Ella dice que le echa lo de la cocina, que es el agüita de la papa, el agüita del arroz. Y con eso, estas plantas las mantiene así de hermosas. Me dicen que el agüita de lentejas también, que lavan la lenteja o la dejan de un día para otro en remojo y con esa agüita se la riegan. No la van a licuar ni nada. Solo con el agüita donde tienes la lenteja es con lo que le van a hacer el riego. Bueno, ¿sí me entendieron o me enredé ahí un poco? Espero que me hayan entendido. Y también con la cascarita de la papa, pelan la papa, las cáscaras las dejan en agüita y esa agüita es la que van a hacer el riego a sus plantas. Entonces, si ustedes quieren tener una floración así hermosa, pueden hacer estos truquitos, experimentar. Aunque a mí personalmente en mi jardín, cuando yo le pongo muchas cositas orgánicas a mis plantas, no sé, siento que me les da como hongo, me les da mosco. Entonces, casi siempre utilizo productos químicos, pero miren que también los fertilizantes orgánicos también se pueden poner en su jardín y vean cómo mantienen esa floración tan linda. También ella le pone lo que son la cáscara de huevo triturado. En el sustrato le pone también el palito podrido, la hojita seca, todo lo orgánico. Y miren qué flores tan hermosas. Miren estas flores de estos anturios tan espectacular. La verdad, me tiene matada tanta belleza. Miren la otra floración que tiene este anturio. También me parece muy hermoso. Tomen notica, tomen notica de todo lo que se utiliza aquí en el jardín, porque yo sé que a uno les va a funcionar unas cosas orgánicas, a otra les va a funcionar los químicos, pero lo más importante es que podamos tener nuestras plantas bien hermosas. Por acá, por este otro ladito, miren este crisantemo. Yo la verdad nunca lo había visto así, abierto. No sé, siempre veía como el común. Y este me pareció muy lindo y precioso. Quiero un esquejito. Por acá siguen más novios. Miren, este novio que está por acá tiene más flores. Tiene más flores que follaje. Y se ve hermosísimo también. Por eso me encantan estas plantas, por ese follaje tan espectacular, hermoso. Estas plantas decoran todos los jardines porque florecen demasiado. Estas también se han vuelto una de mis preferidas. Y además que son plantas que no necesitan unos cuidados demasiados, sino unos cuidados básicos. Que uno los tenga en un buen jardín. En un buen sustrato, con buena iluminación, con buen riego. Y así vamos a tener un jardín florecido con un follaje hermoso. Vean estas flores tan hermosas. Ay, a mí me perdonan. Hay un poco el ruido que hubo, sino que por acá estaba un carro parado. Entonces, se escuchó un poquito de ruido. Pero espero de que me hayan escuchado bien. Porque me han dicho mucho de que les gusta que les haga así los audios de los videos. Que se los haga aquí en vivo. Entonces, estoy tratando de complacerlos. Hay veces que no se puede porque hay un ejemplo. Hay demasiado ruido, cosas así. Pero siempre trato de tener en cuenta todas las sugerencias que ustedes me dan. Porque yo sé que eso es para mejorar. Ustedes me lo dicen con cariño. Para mejorar el contenido. Y que más ustedes que son los que lo miran. Y me dan esas sugerencias y esos consejos que los recibo con muchísimo amor y muchísimo cariño. Por acá también tenemos esta cinta. Esa planta que le dicen cinta o le dicen lazo de amor. Que es una planta súper hermosa. Y también decora muchísimo los interiores de nuestras casas. Les cuento que Doña Amparo tiene unas plantas de follaje espectacular. Ya se las voy a mostrar más adelantico. Son unas plantas hermosísimas. Ella dice que no le ponen nada, absolutamente nada químico. Solamente cuando se le enferman de pronto. Que ahí se utiliza también el nativo para fumigarlas. Cuando les cae por ejemplo mosca blanca o que le caen pulgones y eso. Ella también dice que utiliza el nativo y que le funciona súper bien. Ahí me estaba mostrando que este trébol se le estaba enfermando. Y que ya lo ha recuperado bastante. Por acá por este otro ladito también tiene otra fucsia. Miren qué cosa más linda, más preciosa. Me dice que casi pierde esta planta. Pero que ya gracias a Dios la ha podido recuperar. Y por aquí vamos a mirar estas hermosas rosas. Ustedes saben que las rosas son una maravilla por la variedad de colores que tienen ellas. Por acá tienen el billete, el dólar. O le dicen también el lirio de Amazonas. Bueno, miren estos maturrones. Estas plantas tan gigantes, tan grandes. Ella dice que estas plantas llevan muchísimos años con ella. Y miren también este caladium blanco tan hermoso. Eso tiene flores, bueno flores no, hojas. Tiene hojas desde abajo hasta arriba. Vea cómo están llenos, llenos, llenos de follaje. Qué cosa más linda. La verdad yo la felicito a ella. Y le agradezco muchísimo por habernos dado la oportunidad de entrar a su casa. Y vamos a compartir su hermoso jardín con todos ustedes. Que espero que les haya gustado. Por acá vamos a mirar. Oye, me han dicho que esta planta que es venenosa. La verdad no sé. Pero esta planta se ve su color. O sea, es hermosísimo. A mí me encanta, yo también la tengo. Y por aquí vamos con estos caladium también. Por acá, por este otro ladito, tiene estas hermosas bugambilias o veraneras. Que también me fascinan estas plantas por la floración tan linda que mantienen. Bueno, yo ya me les voy despidiendo por acá. Espero que les haya gustado este corto video. Que se les comparte con mucho cariño. Porque la dueña también estaba muy contenta por poder compartir su jardín con todos ustedes. Bueno, bueno mis jardineros. ¿Cómo les pareció este pequeño pero sustancioso video? Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado para todos aquellos amantes de la jardinería. Entonces, hasta un próximo video. Se les quiere demasiado y que Dios los bendiga. Bye.